Sabemos que competimos con ciudades muy importantes que han presentado grandes proyectos y sabemos que tenemos posibilidad de ganar. En el turno de preguntas, el príncipe Alberto de Mónaco se interesó por la seguridad ante amenazas terroristas. Tenemos medios, recursos y por supuesto la total y absoluta voluntad. ¡Pierda! ¡Pierda! A la ciudad de Londres. Madrid será una ciudad que albergue los Juegos Olímpicos. ¡Venga, la próxima va a ser, Madrid, domingo y miseria!